Por su parte, el Hospital Vista Hermosa también se une a esta gran marcha. Hace una invitación a toda la comunidad de Ciudad Bolívar a asistir a la gran marcha blanca. La Asociación de Usuarios del Hospital Vista Hermosa, el Comité de Participación Comunitaria COPACO, también se unen para invitar a la comunidad de Ciudad Bolívar a participar a esta marcha con defensa de la salud el próximo 19 de julio. Como ustedes, comunidad, y los que me están viendo en este momento, han sabido por medio de los medios de comunicación los problemas que tenemos respecto a la salud. Entonces, este es el motivo importantísimo en nosotros salir a la defensa de la salud. Tanto subsidiado como contributivo, vemos a partir de la ley 100 y la ley 1438 lo que nos afecta y lo que nos va a seguir afectando, pidiendo y solicitando los servicios de salud. Nosotros como comunidad y en general, todos debemos de movilizarnos. La invitación es a salir a defender la salud digna de nuestro país y unir nuestras voces para hacernos escuchar. El Hospital Vista Hermosa ofrece a la localidad transporte para ese día. Los puntos de encuentro son Cami Vista Hermosa, UPA Candelaria La Nueva, Cami Jerusalén, Zona Rural, UPA Pasquilla y UPA Mochuelo. Una invitación a participar el día 19 de julio a las 8 de la mañana. La convocatoria está en el Parque Nacional. El Hospital Vista Hermosa nos va a facilitar el transporte para las personas que puedan asistir a este evento de suma importancia y trascendencia. Es importante que nosotros como habitantes de Ciudad Bolívar y en general de Bogotá y de Colombia salgamos a marchar para nosotros decirle al Estado aquí estamos nosotros, los que estamos sufriendo, aquí estamos los dolientes en salud. Entonces es importante que nos unamos a esta marcha de una forma u otra porque si no nos manifestamos ahorita, después vamos a tener consecuencias y bien graves que las vamos a tener. Entonces una invitación muy respetuosa y muy amable para que nos acompañen el 19 de julio, 8 de la mañana, Parque Nacional y salir a la movilización hasta la Plaza de Bolívar.